La Virgen de la Iglesia La Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Abri mis alas que me elevaban hacia el sol Sobre los mares, lazos, montañas y cerros Y en esta orilla dice mi nido tan bello Pero en mi alma late mi tierra muy dentro Ay, 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 paloma Pero en mi alma late mi tierra muy dentro Pero en mi alma late mi tierra muy dentro Felices Pascuas Felices Pascuas